¡Hola a todos y a todas! Vamos a comenzar con una nueva serie, con otra nueva serie más bien, que es Pokémon Blanco 2 Nuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior Nuzlocke fue mi primer Nuzlocke pero lo he perdido, pero lo he perdido en la liga. Peor si hubiera perdido en medio de antes de llegar a la liga o antes de ganarme una medalla. Y vamos con la continuación de Pokémon Blanco y Pokémon Negro, que es Pokémon Blanco 2. Y va a ser mi segundo Nuzlocke, a ver si lo gano esta vez. Las reglas como siempre son, el primer Pokémon de la ruta, el primer Pokémon que aparece en cada ruta, es el que se debe atrapar. Ya si lo pierdo o si se me escapa o si me lo cargo por accidente, ya no hay Pokémon de ruta, ya no puedo atrapar a Pokémon en una ruta, en la ruta donde cayó. En esta ruta, si un Pokémon de mi equipo cae debilitado, significa que ya no puedo volver a utilizarlo y quedará en un PC, en una caja, en la caja de los caídos y no se volverán a utilizar. Si pierdo todos los Pokémon, significa fin de bloque, que significa perder el bloque. No se me permiten comprar objetos curativos hasta llegar a la liga Pokémon. Y se me permite, los únicos, los objetos que sí se me permiten son las Pokéballs, los repelentes e incluso hasta las cuerdas subidas y las MTs. Pero lo que son consumibles no se me permite hasta llegar a la liga. Y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! ¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Yo soy la profesora en China, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. ¡Wow! ¡Y sale un chinchino! Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros, los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir. Así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. Y quieres saber a qué me dedico yo a estudiar a estas criaturas adorables. Bueno, que ya está, que me enrollo más que las persianas. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Y hasta los protagonistas cambiaron en esas versiones. ¿Eres un chico o una chica? Por supuesto, voy a ser chico, siempre. Bien, así que eres un chico, por su pollo. También me querría saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Bueno, el mismo de siempre. ¿Te llamas Jonathan? Por su pollo. Jonathan, qué bonito nombre. ¿Qué tal si me cuentas algo más acerca de tu rival? Sí, me refiero a aquel chico algo mayor que tú y que vive cerca de ti. ¿Me puedes decir cómo se llama? Bueno, voy a dejarlo como está porque me da pereza escribir un nombre al rival. Así que Matis, Matis, ¿cierto? Por su pollo. Atiende, Jonathan. Ahora te voy a entregar como regalo un Pokémon, pero me tienes que prometer que lo cuidarás muchísimo. Cuando hayas seleccionado qué Pokémon quieres que te acompañe, dará comienzo tu magnífica aventura. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas estas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Así es, conocer a muchos Pokémon te permitirá conocer, crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora, en marcha. Vamos al mundo Pokémon. Y estamos en otoño. Y aquí comienza nuestra aventura. Se ven las hojas cayendo. Las hojas coloran naranjadas. Algo muy típico de otoño. Un buen inicio de aventura, debo decir. Y las tres hojas caen. Y hay una llamada. Diga. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, eres tú, Encina. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Eh? No me digas. Le has dado una poquedesa a mi peque. Qué alegría. No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje como nosotras en nuestros tiempos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian, por lo que veo. En cuanto se te mete algo en la cabeza, lo haces y punto. Sin decir nada a nadie. ¡Ajá! Dices que se llama Belle, ¿no? Con un sombrero verde enorme. Sí, sí, se lo diré. Ningún problema. ¡Hola, Jonathan! Ah, y por cierto, aquí es... Ya no es en... Aquí no es una habitación de dos pisos ni nada por el estilo, sino... Un solo piso. Una habitación de al lado. Y aquí está una Wii y un televisor. ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica que investiga los Pokémon. En realidad, somos viejas amigas y hoy hemos hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo. Por cierto, así sin venir a cuento. Jonathan, ¿quieres tener tu propio Pokémon? Por supuesto. Bien, ya hemos dado el primer paso. Ahora dime, ¿sabes qué es la Pokédex? Por supuesto. ¡Cómo no! ¿No te parece increíble que registre automáticamente todos los Pokémon que veas encontrando en tu camino? Y la pregunta es de rigor. ¿Quieres una Pokédex? Por supuesto. Bien, ya hemos dado el segundo paso. Jonathan, tu camino ya está decidido. Una chica llamada Belle va a venir a verte. Es la ayudante de la profesora Encina y lleva un enorme sombrero verde. Así que la reconocerás de seguro. Cuando la encuentres, recibirás tu primer Pokémon y la Pokédex. Por cierto, si no me equivoco, llevas un video-missor en la bolsa. Porque sabes cómo abrir la bolsa, por su... ¿No? Por su pollo. Tienes que encontrar a Belle. Ya sabes, una chica con un sombrero verde enorme. Nunca he estado aquí, así que a lo mejor se ha perdido. Venga, ¿a buscarla? Por supuesto. Y salimos de casa. Y vamos a dar el primer paso de la aventura. ¡Hola, Jonathan! ¿Qué te cuentas? ¿Ya tienes algún Pokémon? Pues... Todavía no. Por aquí no hay entrenadores. Y me estoy aburriendo un poco, la verdad. ¿Eh? ¿Una chica llamada Belle te va a dar un Pokémon? ¿En serio? Jonathan, si alguna vez tienes un Pokémon, cuídalo con mucho mimo, ¿vale? Bien dicho. Venga, vamos por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente. Y me hace falta una persona de confianza, además de mi compañero Pokémon. Sí, me refiero a ti. Tú pareces ser de fiar. Vuelve a casa. Vale, hasta luego, Jonathan. Venga, busquemos al Santa Albel. Vamos. Ok, ahora sí. ¿Sabes lo más curioso de todo? Es que en la ciudad donde iniciamos nuestro viaje, también hay centro Pokémon y... Y una escuela Pokémon. Pero no nos desviemos del camino. Si no, que vamos a ir... Hacia... Hacia el mirador. Vamos al mirador de Engobe. Claro, el mirador de Engobe. Seguro que esa tal Bel estará allí. Admirando el paisaje. Venga, vamos a por tu Pokémon. Y... Vámonos a donde está Bel. ¡Qué bonito! ¿A que sí, a que es bonito? ¿Qué bonito? Ah, hola. Yo me llamo Bel. Soy la ayudante de... La profesora Encina. Por cierto, estoy buscando a alguien. ¿Tú no conocerás a Jonathan? Por supuesto. Por supuesto, yo soy yo. Lo tienes al frente. ¿Qué me dices? ¿Tú eres Jonathan? Por supuesto. ¡Hala! Eres exactamente igual a como te había imaginado. Encantada. Me alegro mucho de conocerte. Ahora tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar la Pokédex? Por su apoyo. ¡Gracias! Tu apoyo ayudará a la profesora Encina a avanzar en su investigación. Además, completar la Pokédex es muy divertido. Y vamos a volver a hablar con Bel para conseguir nuestro Pokémon. Pues entonces... ¡Tachán! Aquí dentro está el Pokémon que será tu compañero. Y voy a elegir... Llegó el momento de elegir un Pokémon. Ya elegí a Tepic en el anterior loke. En Pokémon negro Nuzlocke. Y sí. Ha luchado. Ha durado hasta la liga. Hasta el final del loke. Que resulta ser una derrota. Snivy, bueno, pues... Hay un gimnasio en que... Un gimnasio más cercano que le desfavorece. Así que no. Así que... Voy a pillar a Akawar. Un Pokémon de tipo agua. Por su pollo. Y... Tenemos nuestro... Nuestro Pokémon... Nuestro primer Pokémon. Un Ashoward. Y vamos a mirar... Ah! Creo que pasé el resto... Sin... Sin darme cuenta. Por cierto. ¿Quieres ponerle un mote al Pokémon que has elegido? Por su pollo. Y vamos a mirar qué mote hay. Es macho. Así que... Le pondremos... Lilet. Lilet tiene el honor de ser el primer mote que voy a poner. El primer mote que voy a poner. Ese es... Lilet. Entonces quieres ponerle Lilet por su pollo. Lilet es un hombre precioso. No hay nombre como muy especial. Está actual así que... Y listo. Ahora que ya tienes un Pokémon... Toma la Pokédex. Y listo. Verás, la Pokédex... Es un dispositivo de alta tecnología... Que registra de forma automática... Todos los Pokémon... Que vas encontrando. La profesora Encina... Quiere que recorras Pecelia... Llevando la Pokédex. Y encuentres... Todos los Pokémon de la región. Y... Vámonos... Y nos encontraremos con Matiz. Con Matiz. ¡Eh! Me vas a tener mucho esperando. ¡Eh! Que te estoy hablando. ¡Ajá! Así que este es su compañero. ¿Eh? Me alegro por ti. Mi hermana ya te lo ha dicho. Pero... Yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de este Pokémon. ¿Eh? ¿Y qué es eso que llevas ahí? Es una Pokédex. Por favor... Dame una Pokédex. A mí también. Quiero hacerme más fuerte. Y con una Pokédex... Podría aprender mucho más... Sobre los Pokémon. Y eso me haría más fuerte. ¿Y tú quién eres? Me llamo Matiz. Y voy a viajar... Por toda Tercilia junto a mi compañero. Pokémon en busca de... Algo muy importante. Por lo visto... Por lo visto... Matiz es... Es un rival... Es un rival... Diferente. Por así decirlo. De los rivales que quieren hacerse fuertes... Es por... Por... Los rivales que quieren hacerse fuertes... Menosprecian a los débiles. Y Matiz es diferente porque... Nos dice que cuidemos a los Pokémon. Sin importar si son débiles o no. Vaya... ¿En serio? Acabo de entender que tus motivos... No acabo de entender tus motivos. Pero... Irse de viaje siempre es algo bueno. Y da la casualidad que tengo otra Pokédex aquí mismo. Aquí conmigo. Venga. Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace dos años. Cuanto más seamos, más descubriremos. Y Matiz recibe la Pokédex. Oye, oye. Ya que los dos tenéis Pokémon, ¿por qué no echáis un combate? Por su pollo. No voy a terminar el video sin antes combatir. Venga. A ver de lo que eres capaz. Yo sacaré a Snidey. Que lo tengo desde que salió del huevo. Y listo. Nuestro primer combate. Bueno. Nuestro primer combate siempre va a ser contra un rival. Bueno, no siempre porque... Bueno. Hay algunos... Pues sí. Van a ser siempre contra los rivales. Y... Empiezo con Lillet. Antes de atacar voy a tirarle látigo para dropear en la defensa. Bueno. Vamos a dropearlo dos veces. A ver si le causamos mucho daño. Y una vez que los dropeemos. La defensa vamos a atacar. Los debemos atacar. Y vámonos con... Placaje. Mientras Snidey nos ataca con placaje. Bueno. El dolor de mis compañeros. No pienso olvidarlo nunca. Y vámonos. Bueno. Una oportunidad. Bueno. Entre comillas. Porque... Porque... Con un solo placa M. Podría... Podría acabar con Azkua. Pero... Eso no sería final de bloque. Porque a dudas penas estoy comenzando. Genial. Una oportunidad para la victoria. De lujo. Lillet. Empezaste muy bien. Ha estado un buen inicio. Y... Aumentamos de nivel. A duras penas de empezar. Bueno. Es un combate contra un Pokémon de nivel 5. No he sido capaz de hacer que ganara. Esto me ha doliado más en el fondo. Más hondo. Que diga. He perdido. Esto no es como combatir contra Pokémon salvajes. Bueno. Da igual. Me conformo con saber que puedo contar contigo. Me voy a adelantar. Tú no dejes de hacerte más y más fuerte. Así es. Bueno. Ahí viene Bale. Vuestros Pokémon han estado geniales. Pero este todavía es un poco débil. Tendría que fortalecerse combatiendo. Y ahora lleva a tu Pokémon al centro Pokémon. Tiene que recuperarse después de un duro combate. Bueno. Ahí me lleva. Podría alargar el video. Un poquito. Pero bueno. Los centros Pokémon son todos iguales. Espés donde estés. Venga. Entremos. Ven. Que te enseño cómo funciona el centro Pokémon. Aquí puedes curar tus Pokémon sin que te cobre nada. Cuando tu equipo esté debilitado no debes en venir. Voy a curar a tu equipo Pokémon. Déjame un momento sus Pokéball. Por el momento solamente tengo un Pokémon. Y ahora te explicaré cómo va en el PC. Tutorial a tu A.P. Este trasto cuadrado de aquí es el PC. Cualquier entrenador puede usarlo. Es que el trasto. Puedes dejar los Pokémon que llevas a recoger. O recoger los que están almacenados en el PC. Y ahora esta de ahí. La tienda. ¿Qué más? Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender. Los que ya no necesites. También puedes comprar Pokéballs. Para capturar Pokémon. Aquí tienes unas Pokéballs de regalo. Jonathan. Y. Conseguimos Pokéballs. Y ahora te voy a enseñar a usar la Pokéball que te acabo de regalar. Ven. Sigueme. Venga. Sígueme. Y. Ahorita. Puedo dejarlo. Vamos a dejarlo. Pero por el momento no vamos a ir a capturar Pokémon todavía. Porque. Lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta acá. Si es la primera vez que es una de este video. Suscríbete. Su video. Todos los días de acuerdo a horario. Mi canal. Antes de después. Me voy a enviarles saludos. A. Lilet Vintage. Matsuyun Gamer. Karen. Historia de Terror con Oco Willy. Elucio X. Daniela Gamer. Carla Velázquez. Aritza Vargas. Y Mega. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Sincronización Andrea Ocala.